El dulce de tus labios no se borra Por más que ande besando otras pocas Mi corazón se niega a amar de nuevo Y si me ves con otro es porque toca Vivir sin ti es andar en el desierto Calmándome la sed entre las copas Cantando mis fingidas alegrías Guardándome muy dentro mi derrota Y esta que canta cuando esta sola llora Y esta que brinda aún se muere por quererte Y esta que dice a todo el mundo que me vales Desde hace un tiempo tu recuerdo llora mares Y esta que pide las canciones al mariachi Y esta que grita que viva la soltería Faría por una noche tuya hasta la vida Pero jamás nadie sabrá Que sin tu amor Sigue Paredida Paredida Ay, ay Soy Valkiria Y esta que no se muere por quererte Y esta que dice a todo el mundo que me vales Y esta que brinda aún se muere por quererte Y esta que pide las canciones al mariachi Y esta que grita que viva la soltería Daría por una noche tuya hasta la vida Pero jamás nadie sabrá Que sin tu amor Sigue Perdida 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 Gracias por ver el video